San Pedro Claver Nació en España el 26 de junio de 1580 y murió en Cartagena, Colombia el 8 de septiembre de 1654 A los 19 años decidió ser jesuita y entró a la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Royola Mientras estudiaba filosofía en Mallorca en 1605 fue animado a evangelizar América y con el beniflácito de sus superiores se embarcó hacia la Nueva Granada en 1610 Estudió teología en Santa Fe de Bogotá, luego en Tunja y posteriormente pasó a Cartagena, donde se ordenó sacerdote el 20 de marzo de 1616 San Pedro Claver, conmovido por la condición de esclavitud de los miles de africanos que llegaban a las playas de Cartagena Salía a su encuentro para llevarles alimentos, socorro y consuelo Buscaba despertar en ellos el sentido de la propia dignidad humana llevando la fe a los no bautizados a través del conocimiento de las virtudes evangélicas Se dedicó a curar heridas, a alimentarlos y vestirlos con las limonas que pedía En el año 1650, Pedro Claver enfermó de peste Transcurrió los últimos cuatro años de su vida entregado a la oración inmovilizado en la enfermería del convento y olvidado por todos Se le considera patrón de Cartagena y protector de la población negra y la servidumbre Fue elevado a los altares el 16 de julio de 1850 por el beato Papa Pío IX y canonizado el 15 de enero de 1888 por el Papa León XIII El 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón de todas las misiones católicas entre los africanos El 7 de julio de 1895